En el capítulo de hoy, conoceremos desde el poder de las tortugas, hasta los enfrentamientos que libran día a día, las distintas especies de animales que habitan en nuestro planeta. Este leopardo se ha arriesgado a realizar una gaza peligrosa. El leopardo no pudo escapar, y ahora es rodeado por los furiosos búfalos, que amenazan con destruirlo. Al leopardo no le quedó más remedio que huir con las garras vacías y la pata herida. Esta madre búfalo y su ternero están intranquilos. Saben que un temible depredador los acecha. Y ahí está el leopardo. ¡Ataca! Pero la madre búfalo logra reaccionar a tiempo para salvar a su bebé. Hoy también fue un mal día para este felino. Porque en la vida, no siempre se puede tener éxito. Y para ganar, también hay que saber perder. Los osos grizzlies son poderosos y depredadores de la cadena alimenticia. Gran parte de su dieta consiste en nueces, vallas, frutas y hojas. Sin embargo, en el gran ecosistema de Norteamérica, los osos grizzlies devoran a casi cualquier animal que viva en la región. Este ciervo ha sido elegido como alimento de este gran oso grizzly. El ataque ocurrió en un vecindario donde rápidamente fue grabado por un residente local. El 90% de la dieta de un oso está conformada por plantas. Este es otro asombroso caso en la naturaleza, donde un ternero de alce es devorado vivo por un hambriento oso grizzly. Incluso los bisontes no están libres de las garras de este temible y peligroso depredador. El cerval es un felino salvaje, solitario y muy territorial. Se podría decir que comparte ciertos comportamientos con los gatos. Es originario de África y gusta de las zonas de matorrales y selvas. Pero hoy tendrá que enfrentar al desafío de su vida. Una leona lo ha visto como su presa. Y este cerval hará uso de todo su poder para combatir a este letal depredador. Y esta fue la última batalla de nuestro amigo cerval. Lo que podemos resaltar es su gran valentía. Y que sin importar quién sea su rival, él los enfrentará. Este carnero, debido a su naturaleza de estar peleando todo el tiempo, decidió desafiar a este ciervo. Pero el ciervo no es un rival cualquiera. Y le va a demostrar dentro de poco quién es el que manda aquí. Y el carnero tendrá que correr para salvar su pellejo. Esta poderosa águila arpía ha puesto en la mira en un aparente indefenso oso perezoso. El oso perezoso no es rápido, pero su táctica es muy estuta. Se sujeta fuertemente con sus garras y deja desconcertado a su rival con sus lentos ataques. Pero en esta ocasión, el perezoso está en serios aprietos, porque un puma lo ha visto como su desayuno. El puma es un hábil trepador, al que no le resultó difícil alcanzar a este oso perezoso. Nunca se puede escapar de las garras de un puma y del destino. Esta tortuga camina despreocupada por la salvaje África. Sabe que su duro caparazón lo protegerá. Y no es para menos. Los colmillos de este joven león no han podido contra uno de las defensas más fuertes de la naturaleza. La tortuga continúa su camino, para seguir haciendo de las suyas. Esta vez, a la tortuga guerrera, no le gustó que el rey león bebiera de su charco, y se las arregla para expulsarlo de sus dominios. Y si la tortuga desea comer carne, sorprenderá a su víctima desde el agua, mordiéndolo tenazmente, e intentando arrastrarlo hacia el fondo del lago, para ahogarlo, y finalmente devorarlo. En este otro caso, esta madre pato quedó desconcertada, cuando su pequeño patito le fue arrebatado. Este es el poderoso perro Bull Terrier, caracterizado por su fuerza y una admirable valentía. Con un pasado tormentoso, en el que era utilizado en las peleas contra toros. Hoy, todo eso quedó en el pasado, pero el Bull Terrier aún mantiene su espíritu de lucha, pero ya no enfrenta a peligrosos toros, sino a curiosas y asustadizas vacas. Algunas vacas no soportan ser molestadas, y de vez en cuando, castigan al juguetón y molestoso perro. Las ardillas son escurridizos roedores que se burlan de otros animales que intentan cazarlo. Este animalito tiene grandes habilidades para desplazarse por distintos tipos de superficie, y su cuerpo flexible le sirve para escapar asombrosamente. Su gran agilidad le permite batallar con peligrosas cobras. Y su gran velocidad le permite escapar de los astutos gatos. Incluso, si es atrapado por las garras de este poderoso halcón, hará uso de sus habilidades evasivas para salirse con la suya. Pero de quien no podrá escapar es de lince, un felino poseedor de una agilidad y precisión insuperable, que se convierte en uno de los pocos animales que logra atraparlo. En esta corta pero épica batalla, podemos apreciar el poder y fuerza de los rinocerontes. Estos amigos y rivales miden sus fuerzas para definir al nuevo campeón del zoológico. Los contendientes tienen las mismas armas. Un poderoso cuerno que puede llegar a medir casi un metro, y que podría lastimar a cualquiera si descuidan su defensa. En esta batalla de pesos pesados, el perdedor será humillado y tendrá que correr por su vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!